Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores consejeros. Señora consejera Martínez Cachá, a fecha de hoy, ¿en qué situación administrativa se encuentran los vertederos de la Serratilla, Habanilla, el Labrador Cico, Águilas y el paraje de la Rellana, Santomera, en cuanto a su proceso de regularización y restauración ante esa consejería de Medio Ambiente? Muchas gracias. Tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Fernández, efectivamente, los tres vertederos por los que usted me pregunta, en primer lugar, le quiero agradecer esta cuestión porque me permite profundizar en una línea marcada por este Gobierno regional, que es el de dar la máxima transparencia a los procesos y expedientes de legalización e instauración de la legalidad ambiental, como es el caso de estos expedientes. Estos tres vertederos, como le decía, están incluidos en el dictamen motivado que está en fase de demanda de la Comisión Europea contra el Reino de España, con un total de 61 vertederos en todo nuestro país. Las últimas informaciones por parte de la Comunidad Autónoma las enviamos el pasado 1 de diciembre al Ministerio para que lo trasladara a la Comisión Europea, pero han pasado un par de meses y es interesante hacer un nuevo balance. A estos tres vertederos, como usted conoce perfectamente, se sumaban en ese procedimiento un cuarto vertedero que ya, con fecha 14 de julio de 2015, salió, se excluyó de este procedimiento y era el vertedero de Jumilla. En cuanto al vertedero de Jumilla, ponerla al día de las últimas actuaciones, me retrotraigo solo a partir del octubre, cuando se declaran obras de emergencia por parte del Consejo de Gobierno, que han llevado a tener que extraer. Hasta noviembre se habían extraído en torno a 800 toneladas. Ya llevamos extraídas 4.000 toneladas de lixiviados, más en torno a 2.000 toneladas de lixiviados de trasiego interno. Por tanto, los trabajos, las obras de emergencia van a un ritmo que consideramos adecuado. A pesar de ello, seguimos trabajando, probando en este momento bombas hidráulicas para acelerar el proceso de extracción de esos lixiviados. Llevamos gastados 300.000 euros en este procedimiento. Hemos iniciado la ejecución subsidiaria de clausura y sellado del vertedero con nuevas actuaciones que incluyen seguir gestionando lixiviados, adaptación del proyecto técnico de sellado del vaso 1, 2 y 3, sellado, remodelación y restauración vegetal de vasos 1 y 2, sellado y restauración vegetal del vaso 3. De la misma manera, informarle que el pasado 4 de noviembre el Consejo de Gobierno aprobó el inicio de la tramitación del procedimiento ante el Ministerio para trasladar a la Comisión la propuesta de designación de nueva superficie como lic. Como sabe, este desastre medioambiental que se ha producido en Habanilla implicaba en torno a 50 hectáreas afectadas, que eran hectáreas lic. Afortunadamente, hemos podido proponer nueva superficie que alberga hábitats similares a los afectados. En cuanto al labrador Cico Águilas, darle también buenas noticias en este sentido. En enero de 2015, el Ayuntamiento de Águilas nos informaba de que no disponía de recursos para afrontar la ejecución del sellado y, por tanto, la comunidad autónoma asumió la ejecución de las obras de sellado y restauración, al igual que hizo en el caso de Jumilla, inversión que ha sido cofinanciada con cargo al Fondo de Cohesión y que ha supuesto un millón y medio de euros. A día de hoy, ese procedimiento está al 93,4% según el director facultativo, lo que me permite asegurarle que aproximadamente en un mes podremos comunicar con gran satisfacción a la Comisión Europea que también ese procedimiento contra el vertedero de Águilas, ese vertedero sea excluido, al igual que ocurrió con Jumilla. Y, por último, en el caso de Santomera, vertedero gestionado por una mercantil, le tengo que comunicar que hay una resolución de 24 de julio por la que obligábamos a la mercantil a iniciar de la forma más breve posible el procedimiento para la restauración y sellado. Ante nuestra notificación que se recibió el 5 de agosto, le comunicábamos que en un mes debía de comenzar y que el plazo máximo era de seis meses. Ha recurrido, ya le adelanto que estamos resolviendo ese recurso, pero en el año 2016 este vertedero también quedará excluido del procedimiento de la Comisión Europea. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues efectivamente esta pregunta fue registrada por este grupo parlamentario en el mes de julio del año pasado y tras el conocimiento en esos días, a través de los medios de comunicación regionales, de que la Comisión Europea había decidido llevar a España ante el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea con objeto de forzar y acelerar el proceso de la regularización de 61 vertederos ilegales en todo el territorio español, entre ellos tres en la región de Murcia, concretamente los antes mencionados. Previamente, en el año 2008, la Comisión ya abrió los procedimientos de infracción pertinentes, adquiriendo el compromiso por parte de las autoridades españolas, imagino que una de esas autoridades, el Gobierno de la región de Murcia, para clausurar y rectorar esos vertederos antes de finales del 2011. Después de más de siete años de esa comunicación y cuatro desde el compromiso que se adquirió para clausurarlos y rectorarlos, realmente se va avanzando, pero nosotros pensamos que no es lo suficiente. El caso más evidente es el de la Serratilla de Habanilla, donde se siguen generando y siguen saliendo más lisiviados de lo que la consejería está siendo capaz de retirar, sin que se haya podido avanzar mucho aún en la restauración definitiva de la zona. Por lo tanto, señora consejera, desde el Grupo Parlamentario Socialista le volvemos a instar a que no mire hacia otro lado, que agilice los trámites y las actuaciones pertinentes y busque soluciones definitivas para los vertederos ilegales e irregulares, que no solo son esos, sino son muchos más en nuestra región y que son los que verdaderamente están produciendo los mayores delitos medioambientales. Muchas gracias, señora Fernández Sánchez. Gracias.